Análisis del lenguaje corporal al asesino Rodney Alcala, que fue un programa televisivo para buscar pareja habiendo asesinado a más de 30 mujeres. Algo realmente curioso es que él mantenía los ojos cerrados de esta manera casi siempre que a la cámara le enfocaba o le tocaba hablar. Este gesto no es muy común verlo en lenguaje no verbal y tiene un significado particular, ya que indica deshonestidad en la persona y es un claro indicador de estrés. Las veces que la chica le hacía preguntas de manera directa, él sabía cómo responderlas de manera creativa y muy picante. Con cada respuesta que daba le hacía reír tanto a ella como a todo el público. Esto es algo que tiene la mayoría de los psicópatas que saben qué decir y en qué momento decirlo, son expertos en manipulación. Pero no fue sino hasta el final del programa cuando él ganó el concurso y fue a conocer a la chica en que mostraría un rasgo de su personalidad psicópata y sádica. Ya que desde el momento en que vio a la chica le puso su mano en la cintura y no la soltaba, ni siquiera cuando ella fue a despedirse del presentador. Este fue un gesto inconsciente que él hizo dejando ver que ahora ella le pertenecía.